de la clandestinidad a la tolerancia. Una fase que podríamos casi medir matemáticamente diciendo que hasta la época de Constantino el Grande el cristianismo era simplemente una religión clandestina que pasa a ser oficial, tolerada y respetada. Esto sería un sistema de priorización. Otro podría ser basado en el ejercicio del gobierno de diferentes emperadores de esta época. Y podemos ver, si observamos sus biografías políticas, que hay unos que son atroces y tremendos traseñadores de cristianos, como valeriano y bioglistiano, otros bastante indiferentes, otros que tratan la materia de la manera apasionada, como por ejemplo Constantino, y otros que son francamente pro-cristianos, como es el caso de P. II. Y luego hay un tercer sistema de periodización que es del que quiero yo hablar aquí, que sería el sistema que pone en el punto de mirada de la evolución del cristianismo el desarrollo del ministerio episcopal. ¿Qué es un episcopus, un obispo? La traducción más fácil sería decir es un supervisor, un supervisor, un controlador, según la tecnología más arcaica griega de la palabra, una palabra, una figura, que luego va adquiriendo tintes y caracteres muy diferentes al original. Y para comprender bien el proceso del desarrollo del magisterio episcopal, tenemos que tener en cuenta dos factores. El primer factor va ligado a la fase de iniciación del cristianismo desde la muerte de Jesús y la predicación de la doctrina cristiana por San Pablo, en el primer siglo de nuestra era, un proceso caracterizado por la marginación, sectarismo.